¿Te rompe un poco las bolas que cada nota que arrancás, te pregunten por los caballeros? Como que el que te va a entrevistar no estudió ni dos líneas de tu vida y otra vez... No, eso pasa a veces. ¿Pero cuando pasa, te rompe un poco las bolas o no? Un poco. ¿Un poco te rompe? Sí, pero todavía puedo manejarlo. Lo podés manejar, pero le decís al entrevistado, che, saqué un libro, saqué 70... ¿Vas a decirlo como que ya caducó? Pero igual caballero nunca va a cambiar para vos. No, es parte de su vida, pero ya está de vos. No voy a pasar nunca y yo no quiero que caduque. Perfecto. Y siempre digo lo mismo, la mayoría de las cosas que sé de este oficio, de cantar y de hacer canciones, las aprendí con caballeros, o sea que eso es imborrable. Pero... Entiendo que para mucha gente, a esta altura, caballeros es más importante que para nosotros mismos. Pero es así, porque la vida sigue y qué sé yo. Y la que yo voy a dosar, cortita es, ¿te molestó en algún momento que se dijo? Y como todo músico, le pasó en su momento a Ciro con ataque 77, y es cantante, dejó caballeros para... ¿Eso te molestó que se dijo en algún momento? O como que todo te revaló y decir... Sí, pero los primeros dos o tres años de solista. Fue duro al principio. ¿Pero te llegaste a pelear o a discutir con alguien? No, no, no. Nada a discutir en algún... Ni siquiera existían las redes sociales en ese momento. Sabés... Sí, existían los foros. Algún foro, no los fotologues. Claro, claro, en esa época. Los primeros momentos cuando yo me hice solista, fueron bravos, fueron así ásperos con la gente, ¿no?